Vecinos vallamenses compartieron la noche de este lunes con personalidades de la historia y la cultura cubanas a propósito de una jornada céspediana organizada en más de 20 barrios de la ciudad Monumento Nacional. Aquí se escucharon anécdotas de Carlos Manuel de Céspedes y se intercambiaron saberes de la historia de Cuba y de la ciudad de Bayamo. Los vecinos presentaron actividades culturales a los visitantes, emocionados por estar en la tierra del independentista que marcó el curso de las luchas por la libertad. En la mañana de este martes, las actividades del XXIII Congreso de Historia comenzaron con la develación de una tarja conmemorativa en el Teatro Bayamo que hace referencia al evento más importante de la historia del país y le siguió un panel sobre los 60 años de la Revolución Cubana, aproximaciones a un trascendental acontecimiento político y sociocultural. Desde las propias vivencias de los panelistas, los doctores Mildred de la Torre, Eber Pérez, Elías Ramírez y otros distinguidos investigadores acercaron a los presentes, entre ellos al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, a lo que todavía hoy constituye un hecho relevante en el mundo, el triunfo de la Revolución Cubana. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe. Gracias. 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 Gracias.